Oye mami, aquí te cuento, el apretadito con cali A mi me gusta bailar apretadito, apretadito para enamorarnos Sentir tu cuerpo como se estremece, cuando ya estamos bailando apretadito A mi me gusta bailar apretadito, sentir cosquillo, hacer mi cuerpecito Besar tu boca, luego acariciarte, cuando ya estamos bailando apretadito Ae, quiero bailar apretadito, ae, para sentir tu cuerpecito Ae, quiero bailar apretadito, ae, para sentir tu cuerpecito Quiero bailar apretadito contigo, para sentir tu cuerpecito conmigo Quiero bailar apretadito, porque apretadito ya está de moda Quiero bailar apretadito, porque es un baile con sabrosura Ae, quiero bailar apretadito, ae, para sentir tu cuerpecito Ae, quiero bailar apretadito, ae, para sentir tu cuerpecito Una carta en la mesa ahogada en cerveza al fondo de un bar Una lámpara alumbra un rostro cansado de tanto pensar Un disco ya rayado que un hombre borracho no deja de oír Una foto, una carta, unos ojos que lloran de tanto sufrir Una foto, una carta, unos ojos que lloran de tanto sufrir Una carta que dice me duele en el alma no hacerte feliz Eres un hombre bueno, pero me perdonas, no te quiero a ti Deseo que el destino te traiga el amor, que te haga feliz Pero yo ya me voy, en busca del dueño de mi corazón Pero yo ya me voy, en busca del dueño de mi corazón Con el roto entre las manos y la mirada perdida Entre estoma de cerveza su dolor quería ahogar Con el roto entre las manos y la mirada perdida En leyendo está la carta y no se sabe llorar Para todas esas mujeres que tienen el alma negra Y no son dignas de quererlas Sé que con amargura recuerdas mi cariño Y sé que te ha pesado tu infame proceder Yo sé que tú has llorado a solas como un niño Y a veces has pensado a mi lado volver Y quieres que a tu orgullo hoy vuelva a suplicarlo A ratas por los bajos tu orgullo y altivez Pero eso ya es inútil, no podrás convencerme No quiero que de nuevo me engañes como ayer Las cosas que me hiciste Lo volverás a ser, lo volverás a ser Por la verdad te digo me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer ¡Alma negra! ¡Alma negra! ¡Jumba! 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 ¡ Amor, ¿cuánto te quiero? Ay, amor, no te hagas derrogar Amor, que yo me muero, ay, amor, si me haces esperar Amor, ¿cuánto te quiero? Ay, amor, no te hagas derrogar Amor, que yo me muero, ay, amor, si me haces esperar Óyeme, qué sabor, mami, te traigo yo, ajá Óyeme, qué sabor, mami, te traigo yo, ajá Óyeme, qué sabor, mami, te traigo yo con Cali Oye, mi cumbia buena para gozar Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar Oye, mi cumbia buena para gozar Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar Oye, mi cumbia, qué bien sabrosa para gozar Mueve tu cuerpo, con muchas gracias, sabroso va Mueve tu cuerpo, mami, te traigo yo, ajá Mueve tu cuerpo, los dos juntitos para gozar Y esta es la diferencia de la calidad Cumbia, Cumbia, Cumbia Party, Cumbia, Jabil pa' vacilar, oye mi cumbia buena para gozar, lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar, y mi gente inteligente, y las palmas no se sienten al ritmo de Cali, hay al ritmo de Cali, Cali, hay al ritmo de Cali, Cali, y para ti, para ti, para mamar. Hoy es mi cumbia buena para gozar, lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar, hoy es mi cumbia buena para gozar, lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Y este es Cali, 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 y no se broma. ¡Oye mujer, concreta! Tú has pasado por mi lado, me has mirado con desprecio, y me estoy volviendo loco, vida mía, ¿qué me has hecho? Tú pasabas coqueteando del brazo con un maltrecho, para ti era el superhombre, solo para darme celos. Ay, maldita, bonita, mujer coqueta, de crema mariposa, que eres linda y bella. ¡Qué te parema mariposa, que eres linda y bella! ¡Qué eres linda y bella! ¡Coqueta! ¡Qué eres linda y bella! ¡Ay, bonita! ¡Qué eres linda y bella! ¡Coqueta! ¡Qué eres linda y bella! En Barranquilla, está el licenciado de la cumbia, Gisandro Mesa Saludos pues, hombre He recibido una llamada, donde me dices que me extrañas Que al fin te has dado cuenta que me amas Me suplicas perdón, tal vez arrepentida Pero mi corazón, me dicta que es muy tarde Que te perdone Dios, que borra los pecados Que busques el consuelo, en brazos de otro amor Porque tú para mí, tan solo eres pasado No, no, no quieres perdonarte, mi noble corazón Que te perdone Dios, hoy yo soy hombre y no puedo perdonarte Que te perdone Dios, mi noble corazón, me dicta que es muy tarde Que te perdone Dios, hoy yo soy hombre y no puedo perdonarte Que te perdone Dios, mi noble corazón, me dicta que es muy tarde Tal vez arrepentida, tú volverás y no hallarás perdón Tomando y tomando Tomando y tomando Me paso los días Mi vida es oscura Igual que la piel De la que estoy amando Me mata este idilio Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Y estás en mi pecho Igual que un tatuaje Y no puedo arrancarte Estoy prisionero Mi senda es tu pecho Mi luz es el brillo De tus ojos negros Y tú mi piel negra Me atrapas, me elevas Me haces volar Fiel negra Grotezca y sutil Tú me haces sentir Que existe el amor Fiel negra Ocaso sin fin Me apagas la vida Con tu desamor Quiero amanecer en tus pechos de miel Y florecer en ti En fin Quisiera llegar con este canto A todos mis hermanos Privado de su libertad La noche me sorprende Y yo quiero escaparme No quiero que me envuelvas Maldita soledad Que triste que es mi mundo Tan solo cuatro esquinas Y es tan fría mi celda Tan lejos de mi hogar ¿Dónde están mis amigos? De aquellas largas noches Compañeros del humo Y de muchas cosas más Amigos inventados En noches de alegría Y ya se olvidaron Que tristeza me da Voces de tristeza y de soledad Que triste que es la vida Del prisionero Contando los días que corren lentos Esperando ansioso su libertad Me sorprendió la mañana Pensando en ti ¿Será que no me alcanzó El rato de amor Que viví contigo Que noche más linda Pa' un enamorado Tu cuerpo fue mío Tu piel, tus caricias Y todo el amor Me sorprendió la mañana Y no estabas tú Soñar no cuesta nada Y a veces hace tan feliz Que triste es el alba Sin tu compañía Sin tu compañía Mi cama vacía Mis ansias deseando volver a soñar Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Es soñar contigo Aunque sea por un ratito Pa' robar tu amor Que bonito, que bonito Aunque estoy tan solo Soñar no cuesta nada Soñar no me cuesta nada Y me trae tu amor Y nuevamente Y nuevamente El sentimiento de Cali Hazme olvidar la corazón No ves como estoy sufriendo No ves como estoy sufriendo A que se alivie mi dolor Si sabes me estoy muriendo Ayer la vi con otro amor Y no me atrevo Y no me atrevo a decírselo Y no me atrevo a decírselo Tengo temor a perderla Hazme olvidar la corazón Anoche le he pedido a Dios Que la borre de mi mente Con mi corazón desecho Ay vida lo que me has hecho Y hazme olvidarla Ay Dios mío Hazme olvidarla Que no se entere Que estoy sufriendo por ella Y hazme olvidarla Ay Dios mío Hazme olvidarla Que no se entere Que estoy sufriendo por ella Dios mío Quiero recordar por siempre Mis amigos Pero de verdad Cuando me vaya de este mundo Voy a pedirle a Dios Que se lleve conmigo Esos momentos felices vividos Cuando me vaya de este mundo Quiero que me de este re Dios Este dolor profundo Este dolor profundo Que se ha anidado Aquí en mi pecho Que me vieron en la cantina Es cierto Y que ando de verdad que eres Es cierto Pero no que nunca digan Con las mujeres que son ajenas Con mis amigos de parrande Es cierto Y que me paso la gran vida Y que me paso la gran vida Es cierto Pero no que nunca digan Con las mujeres que son ajenas Con las mujeres que son ajenas Y que se lleve conmigo Y que se lleve conmigo Sobre el amigas Y que se lleve conmigo Cumbia 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 Con sabor Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, y el tiempo no se hace esperar Te miro, y me miras amor, te pregunto que piensas, y me dices en ti Veo que te encuentras el pelo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, tu semblarte hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que me imaginé, que iba a ser así la entrega de mi amor, hacia ti Quiero que la nombren a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor Esa chica fue mala, robó mi amor, mi corazón, todito, todito lo lastimó Me mintió y le creí, caí en su tapa, con sus mentiras, todito, todito lo lastimó Y tendrás que pagar, todo el amor, que yo le dije, aseguro que lo tendrás que pagar No quiero que la nombren a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombren a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombren, 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 nombren Y nuevamente, con toda la fuerza, el grupo Cali Y llegó la chica de rojo, al baile Rrrrr, rico pues Ella iba llegando a la fiesta con su vestidito de rojo Ella iba llegando a la fiesta con su vestidito de rojo Dicen que es la bailadora, que a los hombres enamora Dicen que es la bailadora, que a los hombres enamora Cuando baila todos la miran, su bebé le es muy contagioso Cuando baila todos la miran, su bebé le es muy contagioso Y a los hombres enamora, con el brillo de sus ojos Ay, a los hombres enamora, con el brillo de sus ojos Ay Chica bailadora, siempre me enamoras Chica bailadora, dame tu amor Chica bailadora, siempre me enamoras Chica bailadora, dame tu amor Cuando estés con él, tendrás que inventar una frase de amor Que le haga creer, que solo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él, procura pensar, que vas a decir Porque puede ser, que al ir a nombrarme, no besa en mí Procura hacerle bien en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazte feliz de cualquier modo Porque ahora te debes saber Yo me recito a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Vive la cumbia por excelencia Del grupo Jali Cumbia compañera Cumbia compañera De mis noches tristes Desierta de sueño Pensando en mi amor Cumbia Cumbia Cuidas consuelo Y en mis notas tristes Llora mi acordeón Que sentimiento acordeón Cumbia compañera Si ves a mi amada Dile que les ve Que por ella vivo Ay cutia Ay cutia Llego este mensaje Pa' que ella se entere Cual grande es mi amor Esta es mi cumbia triste Para mi amor Es un lamento Si tú la ves un día Dile a mi vida Que yo le espero Esta es mi cumbia triste Para mi amor Es un lamento Si tú la ves un día Dile a mi vida Dile a mi vida Dile a mi vida Dile a mi vida Cerré la puerta de mi corazón Aquella noche que le dije adiós Si le juré que no me vuelvo a enamorar Amor prohibido Placer ilegal Dile a mi amor Me diste el corazón Castigo cruel Nuestra separación Si en este mundo Si en este mundo no te pude amar Allá en el cielo te voy a esperar Y así mi gran amor Te voy a promesar Y con estrellas Y con estrellas Y con estrellas voy a levantar El pereza donde tú reinarás Mi gran amor Mi único amor Amor, amor Si en este mundo no te pude amar Allá en el cielo te voy a esperar Mi gran amor Mi único amor Amor, amor Si en este mundo no te pude amar Allá en el cielo te voy a esperar Mi gran amor Mi único amor Música Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Desde esto te estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Que te has vuelto a enamorar Me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Si, me alegro en realidad Decías un amor que te quisiera y te supiera valorar Que, te han visto por ahí Caminaba sonriendo de su brazo y luces tan feliz Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría a mí me causa este dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me redona amores sin ganas y fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y algo en nuestra casa tan solida hallada no sé lo que haría Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así Perdido Para todos los que buscan el amor perdido Y esto es Cali, Cali con sentimiento En el día y en la noche, en mi llanto y mi alegría Me hace falta tú, amada mía Te busqué por todas partes, pero todo es en vano Ay Dios mío, donde estará mi amor Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Y sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Y sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y quiero llegar con estas piedras, niñas A modo de canción Al sentimiento más profundo De ti ¡Ay vida! Porque no puedo vivir sin tu cariño Me estoy llevando esta vida tan errante Ando borracho y un poco vacilante Salgo a buscarte, pero no puedo hallarte ¿Y pa' qué quiero, pa' qué quiero yo mi vida? Si ya no puedo, no puedo vivir contigo ¿Y pa' qué quiero, pa' qué quiero yo mi vida? Si ya no puedo, no puedo vivir contigo Mejor será que trate de olvidarte Poquito a poco, cariño mío Si no me das tu amor Errarte vivir Borracho lo contigo y sin me quedaré Si no me das tu amor Si no me das tu amor Ay, mi vida que hago yo Cerrado en mi alcoba pienso en ti Un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mis pensamientos Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay, amor, si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Y otra vez la cumbia Con sabor Que sentimiento cali Si es posible Volpearé tu puerta Abriré tu pecho Hasta que comprendas Si es posible Dejaré de verte Aunque pierda todo Correré ese riesgo Si es posible Bien Si es posible Amor Si es posible Hoy Entraré en tu cuerpo Que cosa imposible Respirar tu aliento Que extraño Y prohibido Decir Que te quiero Que con tu presencia Se encienden los leños Cuando el mar Cuando el mar se agita Desnudo tu cuerpo Y después la calma Se vuelve silencio Despiertas en mis brazos Pero no te tengo Se que eres prohibida Un amante eterna Un capricho dulce Ay de mi corazón Ay de mi corazón Amor 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 Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor 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 Quiero que me vuelvan a besar Tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa Estás tú Si en cada respirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz Estás tú Rezando la oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y a mi sangre Hace estremecer Bien contigo Y este es el sabor De la cumbia Y quiero escribir tu nombre Con tinta roja De corazón Sentí que el mundo Se me derrumbaba Que para mí Todo terminaba Sentí que mi alma Entre las sombras se perdía Cuando me dijiste Que no me quería Sentí mi alma Y te entregue mi vida Amé tu cuerpo De noche y de día Pero en tus sueños Te cuide como una reina Y en tu frente un castel Toda mi alegría Pero no importa Por lo que supe amarte Me has hecho daño Pero no puedo odiarte Y en el paisaje De mis grandes amores Con tinta roja Pintaré tu nombre Y en el paisaje De mis grandes amores Y con tinta roja Pintaré tu nombre Si la ves Pregúntale Si ha leído Mis cartas Las escribí con amor Desde el fondo Desde el fondo de mi alma Que si quiere hacerte Ni un esclavo Con tal de estar a su lado Yo me pongo las cadenas Y ahora es diferente Que he cambiado Que la vida me ha enseñado Que no sé vivir sin ella Dile al oído Por favor Que con nadie he vuelto a ser el amor Esperando Que vuelva Cada noche sueño Contigo Contigo Sé que aún existes Amor Siempre en la distancia Podremos Amarnos Sigues en mis sueños Amor Tú y yo Eterna pasión Siempre habrá Una esperanza Amor Sigue Sigue En donde Tú estés Yo te llevo En el alma Mi alma Te seguirá Y desde ya no hay mucho más Toma, toma, toma Sigue Sigue En donde Tú estés Yo te llevo En el alma Mi alma Te seguirá Seguirá Rigo Sa, sa, bozo Que sentimiento cali Lloro, lloro Igual que un payaso sale de mi boca Esa risa loca que a todos contagio Pero mis tormentos los llevo muy dentro Pa' que no se enteren mi triste pena Nadie se imagina que en las noches lloro Que guardo en mi almohada Mis mejores lágrimas Sobre el escenario disfrazó una mueca Toda la tristeza que llevo en mi pecho La gente no paga borra en mi tristeza Ellos solo quieren mi dulce cantar Por eso en mi canto contó mi tristeza Pa' que no se enteren de mi soledad Igual que un payaso en mi soledad Me pongo a llorar Igual que un payaso en mi soledad Me pongo a llorar